El básquetbol. El básquetbol fue inventado en Estados Unidos por el profesor canadiense de educación física James Nysmith, a quien se le encomendó crear una actividad atlética que permitiera a los jóvenes distraerse en espacios cerrados durante el invierno en Nueva Inglaterra. Entre los beneficios de practicar este deporte están durante la infancia el mayor desarrollo de estatura, masa muscular, reflejos y agilidad. Mejora el estado de alerta por el movimiento continuo del juego y los cambios físicos, mentales y conductuales requeridos durante los partidos. En adultos favorece la circulación sanguínea. El baloncesto es uno de los deportes más practicados en el mundo. Se juegan diversas ligas y campeonatos, sobre todo en Europa y más recientemente en Asia, donde el deporte ha despuntado.